Bueno, el emblemático Keosco Roca de Punta Arenas, a lo mejor ustedes lo conocen, inaugurará un local aquí en Santiago. Ya se había expandido a otras regiones, pero no a la capital. Y no es el primer negocio regional que trae su esencia a Santiago. Catalina Palma y Luis Rosales nos cuentan en el siguiente informe. El primer día 90% magallánicos, el segundo día mitad de magallánicos con mitad de gente que va pasando o que le pasaron el dato. Después de cuatro dueños llegó a manos de sus abuelos hace 50 años, pero el Keosco Roca data desde 1932 en Punta Arenas, cuando solo era un negocio de la plaza. Ahora instalado en Vicuña Maquena con Irarrazabal, están próximos a su inauguración en Santiago. Ha sido muy entretenido, ha sido un trabajo arduo, muy desafiante de tratar de tener lo mismo que estaba en Punta Arenas, de trasladarlo a las distintas regiones, a las distintas ciudades donde hay franquicia. Nos faltan detalles, debo reconocer, no es tan fácil. Y nadie dijo que lo fuera. Primero se expandieron a la quinta región, ahora sigue Concepción y esta sucursal capitalina del emblemático negocio original, que desde el 2012 es reconocido como la mejor picada de Chile por este desayuno de campeones. Pan con pasta de chorizo y leche con plátano. El pancito llega tempranito en la mañana acá, se corta y se empasta y queda así. Esto se lleva al horno, se cocina, se le echa un poquito de mayo y se entrega al público. Rosita vino desde Magallanes a instruir a quienes cocinarían este especial menú en la capital, aunque niega que exista algún secreto en la preparación, salvo... Mucho amor y corazón. Querían trabajadoras magallánicas, pero nadie llegó al llamado de empleo. De todas maneras, se mantiene la tradición de solo ser atendido por mujeres y la bandera de la región patagona se ve en todas partes. La parte de las barras y de los banquitos con los pis a pie, esa parte es como espectacular porque todos se sientan y se sienten que están en el queosco de Punta Arenas. Atenderán desde las 7 de la mañana durante la semana y se están esforzando para llegar a su inauguración con los sabores originales, tal como lo hacen en esta versión metropolitana del Jota Cruz de Valparaíso. Este es un rincón de Valparaíso en Santiago, la chorrillana clásica, típica de Valparaíso y hemos continuado la tradición acá en Santiago. Misma chorrillana y mismas paredes rayadas, lo que es una tradición en el puerto también lo es en Santiago. El local tiene 18 años y cientos de historias registradas espontáneamente en sus muros. Al final es casi el mismo público que compartimos entre Santiago y Valparaíso y más que un local, más que una infraestructura, más que un plato, los lugares lo hace la gente. Cuando ha querido pintar las murallas dice que sus clientes lo retan, así que ya no lo intenta más y ha mantenido el mismo menú que solo comprende chorrillanas. Hemos pensado y tuvimos chorrillana, por ejemplo, vegetariana, pero un fracaso, un fiasco. La gente viene a comer carne, la gente igual le gusta la papa frita, igual le gusta pegarse un relajo, no solamente en términos de venir a conversar, a compartir, sino que también en el sentido de que de repente hay que pegarse una arrancaíta y comerse sus papas fritas. A todos los niños les gusta, a los grandes también. Comida para toda la familia, tal como la de Juan y Medio, otro restaurante que partió como picada en Rengo, al lado de la carretera, pero ya tiene dos locales en Santiago. Acá es como siempre el 18 de septiembre. Desde hace siete años están frente a Plaza Brasil. Nadia es la chef que siempre ha tenido esta sucursal y una semana antes de quedar en el empleo probó todos los platos de la carta para conocer mejor el menú. Todo tiene una historia esto. Juan y Medio, el abuelo de los chicos, medía casi dos metros y pesaba 130 kilos. Entonces para alimentar a ese hombre tenía que comer un plato y medio. Porciones que acá se mantienen. Una vez al año se juntan los chefs en el restaurante principal para aprender los platos nuevos que decidieron agregar en Rengo. Se mantiene la picada, la tradición, la comida abundante. En los tres locales los precios se mantienen y los ambientes tratan de evocar al restaurante de origen porque si hay algo en lo que todos coinciden es por qué se expandieron a otras ciudades. Suena un poquito cliché, pero la gente lo pidió. Normalmente consumían las chorrillanas cuando iban a la costa o al paraíso Viña y en la semana no tenían dónde venir en Santiago. Empezaron ya a pedir, por favor, oye, cuando van a Santiago, una sucursal, establezcanse allá, hagan algo, por favor. Los magallánicos estaban ansiosos de que llegara a sus lugares. Magallánicos que hace años que no están en Punta Arena o estudiantes. De repente hacemos transformar un poquito más gourmet, un poquito más de decoración, algún detalle más. Pero la idea siempre ha sido que la gente se sienta como en casa. Sensación que se repite en los tres. La buena tensión y rica comida se mantiene intacta en estos locales que a pesar de su popularidad y de haber llegado a la jungla metropolitana, mantienen la esencia que los llevó a triunfar en sus regiones.